Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy nos movilizamos muchos trabajadores de CONICET, varios delegados de la Junta Interna de Capital y también muchos autoconvocados que venimos organizándonos desde hace mucho tiempo. Venimos dando una pelea, vimos una pelea para que el sindicato nos acompañe y tome el reclamo de recomposición salarial, porque en CONICET los cálculos que hemos hecho, diferentes compañeros indican que en los últimos 10 años perdimos más del 70% del poder adquisitivo de nuestro salario. Hoy, investigadores y personal de apoyo del CONICET, con 10, 15 años de experiencia, con una formación de las más altas que se tienen para el ingreso al Estado Nacional, estamos con salarios al borde o apenas por encima de la línea de pobreza. Y nos hemos quedado afuera sistemáticamente de los aumentos de los bonos, de los parques que ha ido poniendo este gobierno y el anterior y el anterior para atacar el brutal ajuste que estamos sufriendo todos los estatales desde hace muchísimos años. Por eso, como la conducción de nuestro sindicato no tomaba esta lucha, nos autorganizamos. Armamos un movimiento que llegó a reunir más de 200 compañeros de todo el país de la Asamblea, que le impuso al sindicato, a ATECONICET, dos paros, uno de 24 horas y uno de 48 horas, en reclamo de recomposición salarial. Y hoy estamos acá porque entendemos que hay que rechazar esta paritaria de miseria, esta paritaria de ajustes, esta paritaria que nos quieren poner el gobierno, la conducción de ATE y la conducción de PCN. Necesitamos una recomposición salarial en serio. Y por eso, entendiendo que esta lucha hoy acá desde todos los estatales, saludamos esta instancia y que tantos sectores, tantas juntas internas, tantos delegados, podamos estar acá dándose pelea. Y que sepan los que están allá arriba seguramente, apretándose a firmar una nueva entrega de nuestro salario, que no es la primera, porque venimos de años, de paritarias a la baja, que no les queda mucho tiempo. Que se preparen, porque los compañeros nos estamos organizando, nos estamos preparando para sacar a esta burocracia de nuestros sindicatos, porque los sindicatos son nuestros, compañeros. Muchas gracias. Gracias.